Bueno, hola, mi nombre es Sergio. Trabajé en el programa J1, en Work and Travel, en Orlando. Unos cambios muy grandes fue que este programa me permitió conocer a un montón de personas, conocer diferentes lugares, lo cual ha sido bastante divertido. Mi puesto de trabajo fue como Fordrader en Galaxy Bowl, que es un restaurante con parte de bowling, en Cabana Bay. Y fue una muy buena experiencia. Grandes diferencias entre USA y Perú. Bueno, principalmente las largas distancias que existen, ya que acá todos se mueven en carro, todos manejan carro. Entonces las distancias son súper largas, aunque no parezcan. Otros lugares que visité, aparte de Orlando, también fui a Miami, a Nueva York y a Bahamas, porque hay un crucero muy cerca por acá, lo cual fue muy bueno. En una palabra, ¿cómo fue sorpresa? Fue... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!